Yo veo que Fernando está haciendo cosas aquí y miren, nada, vamos para allá. ¡El chatarrero! ¿Cómo puede ser posible que estés haciendo cosas y que no te hayas traído acá a los gordis? Había empezado yo a picar a mano, con pala y pico, y luego he pensado, pero si tengo abajo en el traster una máquina que me ayuda y me hace mucho más fácil. ¿Es nuestra? Claro, cariño, que es nuestra. ¿En serio? Yo pensé que te lo había prestado el vecino. Y veo a este hombre con esta pedazo de máquina, realizando ya esa mitad de la parcela de esta área que queremos dejar decorada antes del verano. Dije yo, ¡ah! ¿Será que el vecino le habrá prestado esa máquina? ¿En qué momento? Te cuento, esta máquina la teníamos en el trastero, junto con un cortacésped y una segadora. ¿Qué ocurre? Que yo pensaba que no funcionaba. Y en realidad sí funcionaba. La he limpiado bien, le he echado un poco de aceite, he cambiado un enchufe, le he hecho una pequeña ñapa y no solo funciona, si es que no funciona, genial. He mojado un poco más la tierra para que esté bien húmeda y la máquina sea aún más fácil que haga su trabajo y mira. Sí, a ver. A ver, va. ¡Madre mía! Hay que hacer varias pasadas, pero madre mía, comparado como estaba... Te lo juro, yo pensé que el vecino te lo había prestado. Es que era una sorpresa que te tenía ahí aquí guardada. Una sorpresa y te acabas de dar cuenta vos también. No me acordaba que estaba ahí el trastero. Estaba al fondo, escondida entre cajas. ¿Qué dices? Se me ha encendido una bombillita porque... Digo, es que me dejo aquí la espalda. Y es que esto, cariño, ya lo tengo todo visualizado, ¿eh? Aquí las jardineras. Esto bien removida a la tierra. Vamos a hacer el caminito. Voy a ponerte unas plantas en las jardineras bien bonitas. Y esto va a hacer... Esto va a quedar genial, cariño. Además tengo tiempo porque todavía... Ahora viene tu cumpleaños. Luego vienen unos días de que no va a hacer mucho calor, la verdad. No vamos a poder bañarnos porque hace como 20 grados, 21, nublado. Así días medio lluviosos. Perfecto. Me da tiempo así a prepararlo todo para justo cuando llegue el calorcito ya tenerlo todo listo. Y entonces esto va a ser un antes y un después. Dale, perfecto. Ya puedo plantar la agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fernando está preparando por acá las jardineras que nos estuvo regalando el papá de Isan. Nos sirve para dividir lo que es el área que vamos a preparar contra el área que nos vamos a tocar, por lo menos este año. Y aquí tiene abono. Este abono es sustrato, sustraplanta. Está bien, es orgánico, importante para que las plantas crezcan un montón y se queden bien bonitas. Bueno, entonces hoy tenemos dos puntos a nuestro favor. El primero, que no hace viento y les podemos grabar aunque sea un poquito. Y segundo, que no está haciendo tanto sol y podemos hacer pues lo que Fernando está haciendo. Yo de momento no puedo, Gordi. A mí la matrona me lo tiene prohibido y ustedes saben, por el tema de la toxoplasmosis, del bicho gondi. Bueno, en fin, yo no me meto en esos rollos, yo solo hago caso, ¿eh? Y tampoco te vas a estar aquí agachando, mi vida. Bueno, el agacharme tampoco es un problema. ¿Sabes cómo me agarró a mí Marifer? Marifer, te conté, ¿verdad? Limpiando el horno. Me agarró Marifer. Y allá, igual que acá, el horno estaba debajo de la vitrocerámica. Y yo estaba ahí súper agachada, limpiando a fondo ese horno. ¿Te pilló por banda? Y me pilló por banda Marifer, sí. Entonces, lo de agacharme, no lo veo como un problema. Pero cuando, si te lo puedes ahorrar un poquito, te lo ahorras, cariño. Sí, también. Bueno, yo sé que tú eres fuerte, mi vida. Tú eres una mujer, vamos. Es que el estar activa te hace que dejas luz más rápido, ¿eh? Eso es una... vaya, a mi criterio. No sé si a muchas de ustedes les ha pasado que si estás activa durante el embarazo, el parto ya es más fácil, Gordi. La matrona te recomendó caminar una hora al día. Una hora al día. Y estoy activa, estábamos bien. Estoy muy activa, aunque no salgo, pero estoy activa en la casa. Evitar los esfuerzos grandes, pero... Ay, no, ya quiero ver aquí lleno de plantas. ¿Qué podemos plantar ahí? Está sudando. ¿Está sudando la pelona? Sí. Ah. A ver qué podemos plantar entonces. Mira, podemos trasplantar, no sé. Hermón Rosal, flores bonitas de verano, pensamientos. Begonias. Begonias. He escuchado que la begonia es muy delicada para cuidarla. Es más de interior a lo mejor, pero si quieres puedo hacerte algún... Podemos ir al vivero, comparte o comprar algunas bonitas así que le den color y otras un poquito más que sean como ni de invierno ni de verano, que duren todo el año, por ejemplo. Sí, vale. Estoy pensando que le voy a echar más tierra, que me ha quedado un poco corto. Ajá. A mí ese pino me da un miedo. ¿Por qué? Como caiga una de esas piñas en tu cabeza de esa distancia, te deja bien noqueado, ¿sí? Viendo las estrellas. Pero tú ahora, ahora me protege. Sí, ¿verdad? Me gusta, pero a la vez no me gusta. Es como un sentimiento un poco raro. De momento a nadie le ha caído una piña en la cabeza. Esperemos que no vaya a pasar nunca. Fernando de aquí ha sacado el uso japonés. Ese nombre me lo sé porque la aplicación me lo acaba de decir. Va a poner más plantas aquí. Sí. Y va a poner más de las suculentas estas. Estas crecen súper bien y súper fáciles. Con un poquito de agua hay que enterrarlas un poquito. Y esta se ha puesto muy bonita, al igual que la que está ahí al lado. Esta jardina va a ser solo de esta. Más o menos. Ahí sí. Las otras vamos a darle más espacio en la otra zona. El rocío, que miren que ya está desbordando lo que es el tiesto. ¡Ay, qué bonita! Cogemos unos poquitos esquejes y los trasplantamos. ¿Has visto que el tiestito en el vivero estaba a dos euros con algo? Y esta otra la venden al tres y pico una ramita así. Imaginante. ¿Me las preguntás? Bueno, el vivero también tiene que sacar los suyos, ¿no? Claro, están de moda las plantas ahora, ¿eh? Cuando llega la primavera, el verano, la gente quiere tener jardín bonito. Quiere tener la casa bonita con plantas que le dan un toque súper alegre, súper bonito. Sí. A ver, esta, por ejemplo, que es muy larga. La vamos a... ¡Qué bonito! La planta no sufre absolutamente nada aquí, ¿eh? No. Porque esto luego la... De hecho, le gusta que la estén podando para que salga por todos lados. Se ve más fuerte. Entonces, esta la vamos a trazar planta. Es muy generosa esta planta. Muy generosa. Le acabo de tomar la foto a la planta que estaba podando Fernando, que se llama el rocío. Lo sé perfectamente porque ustedes me lo dijeron. Y miren lo que pone, que tu planta se ve saludable. También estuvo podando este árbol de Jade, Fernando. Y era una miniatura. Y miren lo grande que está. Y estos que están aquí, muchas de ustedes me dijeron también que se llamaba Lilium. Claro, en países diferentes, tienen nombres distintos. Y aquí, según la aplicación, se le llama Azucena. El agua despacito para que no se estropeen así, con poca presión. ¡Eh! Todavía no le hemos cambiado el tiesto a esta plantita. ¡Ay! El otro día se me olvidó. Mira que subimos ahí en el vivero y nada que me acordé. Me lo voy a tener que apuntar porque si no, no me voy a acordar. Y aquí, de este otro lado, he dejado estas toaditas que le compré a la Marifersis para dejarlas en mi carro. Porque no tengo y siempre me gusta tener en el carro un paquete de toaditas húmedas. Me voy a poder hacer la comida ahorita porque Fernando tiene que comer. Y yo también, que siempre, aunque sea pronto, le acompaño para que comamos juntos. Él se tiene que ir a trabajar. Por ahí tengo algo de cebolla. No sé qué preparar. Creo que voy a hacer algo congelado. Aquí tengo, eh... Tengo esta pizza, pero no voy a hacer pizza. Creo que voy a hacer brócoli. Ya sé. Voy a hacer brócoli. Ay, miren, los espárragos. A Fernando le encantan los espárragos. Y el otro día lo metí en la freidora de aire y qué rico quedó. Voy a hacer brócoli con un poquito de cinta de bacon. Sí, lo voy a sazonar con esto. Vamos a poner la freidora de aire aquí a precalentar. Cinco minutitos. A 200 grados. Tengo aquí en mis manos un gazpacho 100% natural según la marca. Hay cosas que yo no me lo creo. Pero bueno, no hay mejor cosa que hacerla tú mismo. Es verdad. Pero, pero no tengo los ingredientes para yo hacer el gazpacho. Yo recuerdo que cuando trabajaba en esta casa con los cuatro niños. Hacía muchísimo gazpacho. Yo creo que dos veces a la semana hacía. Y me quedaba riquísimo. Claro, ellos tenían termomix. Entonces lo metía todo a la termomix. Y ahí quedaba delicioso. Entonces esto lo agitas. Antes de servir. Y ya lo tenés. Miren qué bendición más grande. Ha llovido toda la noche. Después de estos meses de sequía. Buenos días, mis gordis. ¿Cómo están? Aquí andamos en la escuela. Voy a apagar el carro porque no sé si se escucha el motor fuerte. Fernando está dejando a Marifer ya en la entrada del portón. Y ahorita vamos a ir a buscar mi regalo de cumpleaños. Él es tan, pero tan matemático para todo. Hasta para dar un regalo. Entonces me dice, amor, ¿qué quieres de regalo? Bueno, ya empiezo yo con una pedazo de lista. Uy, no. Soy mortal usted. Y le digo, mira, entre todas estas cosas, a lo mejor una de ellas. Una de ellas. O sea, no lo necesito todo, ¿verdad? Uno siempre está con esa idea de que, ay, mira, que quiero muchas cosas. Luego, ¿cómo que no me decido? Pues ya doy yo. Así. Y al final, pues, termino eligiendo lo más práctico. Yo quiero un regalo que lo podamos usar todos. Pero no me dice, ay, es que yo te quiero regalar un bolso. No, mi amor, no. Un bolso no. Vamos a buscar algo que cueste igual que el bolso que me quieres regalar, pero a la misma vez que lo podamos utilizar todos. Y entonces ahí está el meollo del asunto. Les estoy contando a los gordis que vamos a ir a buscar mi regalito de cumpleaños. Ah, vale. Y estoy tratando de explicarles, que yo me explico fatal, ya lo sé, de que el regalo que yo elegí, quiero que lo use toda la familia. Porque tú estabas diciendo, ay, amor, que te quiero... Ay, que se me cae la cámara. Ay, amor, que te quiero comprar un bolso. Y yo te dije... ¿Qué te dije yo? Que no. Que ya el bolso... Es que ya tengo bolso. Que este año no te apetecía cosas así, digamos. O un perfume, o ropa, que preferías algo que utilizar a toda la familia, que sea como más útil en general, digamos. Bueno. Aquí está mi catedrático. Y vamos a hacer eso. O a lo mejor hay alguna sorpresa, pero claro, eso no se puede decir. No sé, o no. A lo mejor porque yo soy muy soso. A lo mejor me termina sorprendiendo soso de nada. Si todo el mundo dice, ¿Fernández es realmente cariñoso o está fingiendo? No, yo no puedo fingir. Me acuerdo también, ¿sabes de aquí hay mucho? Me acuerdo mucho de mi ahijado. Me acuerdo de mi ahijado de Aarón y de Patrick, que ahora les veo menos porque estamos más lejos. Y coincidió, también han crecido un montón. ¿Ahora sabes lo que pasa? ¿Cómo se nota cuando crecen los niños? Aarón ahora ya tiene 12 añazos. Claro, es el hijo de unos amigos míos que le conozco desde que nació. Pero claro, ahora yo trabajo. Él va al instituto. Bueno, bueno, va al colegio. Bueno, sí, el instituto. Claro. Entre unas cosas y otras, que si los miércoles tiene fútbol, que si los viernes queda con sus amigos para salir a dar una vuelta, que si los lunes tiene un refuerzo de inglés. Digo, pues pasan los días y no nos vemos nunca. Y entonces le echo mucho de menos. Entonces, cariño, un día de estos tenemos que hacer una quedada e ir a verle. Porque yo siempre que puedo voy a verle. Y muchas personas me preguntan, oye, ¿qué fue de Aarón? ¿Qué fue de tu ahijado? El hijo, le llaman el hijo. El hijo de Fer, que no es el hijo. Casi, casi. Casi, porque cuando era pequeñito, tenía su padre, por supuesto. Pero para mí era como un hijo. Bueno, es como un hijo, en realidad, porque fue la primera personita a la que yo quise mucho, 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 como un padre. Entonces, hay que ir a verle. Porque ahora nos estamos viendo una vez al mes así y es que se me hace corto a veces. Se me hace corto. Y ahora ya él tiene móvil y me escribe a veces por WhatsApp y digo, tenemos que coincidir, a ver si coincidimos. Mi amor, como querías una cosa práctica para la familia y útil, aquí lo tienes. Un alargador para la piscina. Sí, tú, sí. Felicidades. ¿No te gusta? Es en negro. Mira, mira qué bonito. Mira, con cuatro agujeritos para enchufar. No me quedas aquí, ¿eh? Pedazo de regalo. Es precioso, míralo. Sí, sí, amor. Es súper práctico, súper práctico. ¿No te gusta? Eso para tu cumpleaños te lo puedo regalar perfectamente. Hay una cosa que es, miren, horrible, por favor, no lo hagan jamás. Hay personas que regalan lavadoras, secadoras, una plancha, un go, se dice, cosas para trabajar, para que la esposa o la hermana o la amiga, que sea. No, eso no se puede regalar, es un buceo. Para el cumpleaños no, ni para el Día de las Madres. Te regalan una lavadora, cariño, pero ¿qué es eso? Eso, no, 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 no. Nada, gordis, muy triste. Muy triste porque hemos ido a dar un paseo para nada. Íbamos a comprar el regalo y al final, pues, ya no tenían existencia. Estaba expuesto. Cuando las cosas están expuestas, dices, uy, esta es la mía, tienen que tener existencia. Y al final no, no había ni una sola en varias de las tiendas alrededor de nuestra zona. La que está, hay una, amor. Hay una, pero está lejos. Pero está lejísimo y es muy probable que cuando, no sé por qué se pone oscura esta vaina. Y es muy probable que cuando vayamos, ya no esté. Lo que vamos a hacer es comprarlo online. Voy a llamarles ahora porque saben qué pasa, que encima es una cosa, ¡gara, bota! No puedo llevarla en el coche. Primero que no la tiene, y segundo, porque en el coche no me entra. Era lo que queríamos porque mañana 23, mañana martes 23 es mi cumpleaños y queríamos tenerlo ya montado. Si esperas que ellos te lo traigan, te lo van a traer cuando ellos quieran. Cuando puedan, no cuando ellos quieran, perdón, cuando ellos... Porque va por zona, sí. Porque va por zona, por orden de pedido. Es que lo teníamos que haber pedido hace rato. Pero la indecisa de tu mujer... Bueno, pero a ver... Demoró en... ¿Quieres que les enseñe lo que es para que se hagan una idea? Mira, miren, lo tengo aquí. Es el dibujo, pero a ver... Es el dibujo. Esto es lo que va a ser. Algo así. Es precioso. Va a ser para la piscina. Es como una especie de sofá con sus patitas aquí. Que queda... A ver, es precioso. Yo lo he visto en directo y queda súper chulo con unos cojines que se ven bien cómodos. Y que le da un toque a la piscina genial. Ahí te vas a poder descansar, te vas a poder relajar tranquilamente. Y cabemos tres personas ahí tranquilamente. Es grandecito. Entonces, lo que voy a hacer, o que vamos a hacer, es esperar a que no lo traigan. Vamos a ver si con un poco de suerte. Nos han dicho que tardaría como una semana. Vamos a tocar madera de que sea un poco menos. Y bueno, nada más, cariño. A ver, es un... Es muy bonito. A mí me ha gustado mucho. En otro vídeo lo mostramos en directo. Sí, en directo. Para que se vea bien. Pero vamos, es un... Ha quedado... Yo creo que va a quedar genial. Sí. Bueno, intenta llamar. A ver si te hacen el pedido. Y a ver si todavía está en existencia. Porque ese producto ha volado. Ha volado. Está agotado. Ha volado. Está agotado en muchas. Pero te digo yo que en ocho tiendas. Increíble. Y en otras noticias. Vamos a calmarnos. Pasmar un ratito. Eso no es nada, hombre. A mí no me... A ver, tampoco pasa nada. Lente, hace uno lo que cuenta. Hombre, yo quería tenerlo ya. Cuando quieres tener una cosa ahora, hoy mismo, pues... Te desesperas un poquito. Ya después se me va a pasar. No te preocupes. Les voy a enseñar la compra que acabamos de hacer ahorita en el día. Una pequeña compra. Pequenísimo, pequeñísimo. Y eso nos dura 15 días, ¿no? Sí, depende. Sí, una semanita o 10 días, depende. Mira, hemos comprado este lomo adobado. Le encanta Marifere este y para una cena rápida porque ella come en el colegio. Entonces esto me quita tiempo de cena. Fernando ha conseguido estas hamburguesas que hoy va a cocinar él. Hoy voy a hacer hamburguesas. A ver de irnos a comerlas afuera. A ver de aquí, casera. A mí me encanta que me cocinen, gordito. Me encanta. Ahora vengo, voy a hacer una llamada. Dale. He comprado también platanitos que a mi niña preciosa le encantan. Todas las frutas prácticamente de esta casa es para la Marifere. Nosotros obviamente también consumimos de ella, pero me encanta que mi niña coma frutas. Ella no es tanto con la verdura, pimiento verde, y también he comprado el rojo. No es tanto con la verdura, pero con la fruta. Ahí compensa lo que no come de verdura, ¿verdad? Y queso Larsa, que no puede faltar en esta casita. Por acá. Jugo de naranja recién exprimido. Ven, 100% natural. El otro día me estuvieron diciendo de que yo no me estaba tomando el jugo de piña natural. Que esto, que era malo, que tenía mucho azúcar. Sí me lo tomo natural, amores. Miren, se lo voy a mostrar. Es este. El de Don Simón. Y ahí pone 100% natural. Dice que es 100% natural, otra cosa que lo sea. El punto es que yo leo y consumo lo que estoy leyendo y veo que es 100% natural. Y aparte, esto está evitando que yo retenga líquidos o que se me hinchen las piernas. Ya les conté en un video anterior de que la piña es súper diurética. Ayuda a que no retengas eso, pues líquidos. O a la hora de estar embarazada, que no se te hinchen mucho las piernas. Bueno, hay muchos factores. Pero si puedes ayudarte bebiendo jugo de piña, es un buen tip. Mayonesa. Mayonesa, que me encanta mucho la salsa. Bailar salsa no tanto, pero la salsa de la comida me encanta. El jamón. Para mariférchis también. Jamón extra. Y yo también a veces que lo tomo en el desayuno. Se me está secando mucho la boca. Voy a beber agua. Espérate. Mucho mejor. Oh, el mango. Que mi mamá ayer me llamó y me dio un pedazo de envidia. Me dice, mira, mira los mangos que ha sacado el árbol de detrás de casa. Y yo, mami, congelamelo y mandamelo. No, no se puede. Es imposible. Pero sacó unos pedazos de mango así el árbol de la casa. El año pasado lo sacó. Parece que, no sé quién fue que le dio corte de chaleco al pobre mango. Que se resintió y no sacó ni un manguito. Y este año, lo que no sacó el año pasado lo está sacando este año. Por acá tengo patatas. Que estas son buenas para hacer puré de papas que a Fernando le fascina. Y tengo otras por acá. Que estas son específicas para freír. Y aunque no crean, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Yo ya lo he comprobado. Por acá tengo también esta mermelada de fresa. Que Marifer, últimamente para el desayuno. Los fines de semana, porque los días de semana a la muchacha no le gusta desayunar. Siempre toma su juguito. No, su juguito no. Su vasito de leche con colacao. Ya está. Así se va al cole. No hay manera de meterle otra cosa. Es que igual que su padre. Ella no puede ser como yo en ese aspecto. De que yo me levanto y desayuno automáticamente. Ella no. Ella necesita reposar. Aguantar una hora, una hora y media para poder desayunar. Porque es lo que suele hacer los fines de semana. Cuando está conmigo. Que papi está trabajando quizás. Ella tarda. Tarda en pedir el desayuno. Entonces pues no me queda de otra. No la voy a levantar a las seis de la mañana. Si se tiene que ir a trabajar. Se tiene que ir al cole a las ocho y media. Entonces bueno. Por aquí tengo un ambientador. Está súper delicioso. Ya lo compré. Compré uno para probar. Y me gustó. Así que volví a repetir. Y aquí tengo también una crema de cacao. Una crema de cacao. Para las merindas de Marifer. También para Marifer. Por favor Marifer. No paramos de pensar en la niña. Colacao. Todas las mañanas su vasito de leche con. Colacao. Así que no. No se lo podemos quitar. Porque es lo único que desayuna. Y por último. Pero no por ello menos importante. Bolsas para la basura. Porque no está presentado Mar. Porque Fernando lo ha abierto. Para sacar una bolsa. Y poner la compra aquí dentro. Eso es lo que ha hecho el muchacho. Porque otra vez se nos olvidaron las bolsas. Y aquí tengo. Ahora les muestro. El pimiento rojo. Tengo aquí. Y aquí tengo el pan molde. Que le llamamos nosotros en Honduras. Y aquí se le llama pan de sándwich. Sí. Pan de sándwich. Y el pan para la hamburguesa. Que va a ser Fernando. Super Speciality. Yo voy a hacer la salsa. Y él va a hacer el resto. Y en Leroy Merlin. Estuvimos comprando. Este ladrón. Con tres cabezales. Para ponerlo. Allí al lado de. Del sofá. Donde está la lámpara. Donde está la lámpara. Porque siempre estoy. Que quiero conectar el teléfono. El ordenador. Me pongo a editar ahí. En el sofá tranquilamente. Porque es el único sitio. Donde no me duele la espalda. Mientras estoy sentada. Y me pongo a editar ahí. Digo. Yo cuando ya voy a mitad del video. Digo. Se está descargando el ordenador. Y no tengo donde conectarlo. Pues tengo que desconectar la lámpara. Y es de noche. Está bueno. Esto venía muy bien. Ahora mismo. Y esto es para el exterior. Este también es un. Ay. ¿Cómo se llama esto? Ay. Se me fue el nombre. No sé. Pero ustedes pueden ver. De que aquí podemos conectar cuatro cositas. Y mide 25 metros. Está súper largo. Y está muy bien. Yo creo que hemos aprovechado muy bien. La salida por lo menos. Ya que no hemos encontrado lo que queríamos. Pero encontramos estas dos cosas. Que también al final de cuentas. Son muy pero muy. Indispensables. Perdón. Me voy a poner a recoger esta compra. A desinfectar lo que es la fruta. Y. A colocarlo todo. En su sitio. Aquí está el ambientador nuevo. Yo suelo ponerlo aquí. Detrás. Que no se note que está. Y esto pues ya. Va directamente a la basura. Y un tip. Que me dieron. Mis gordis hermosas. Como siempre. Muchas gracias. Yo decía de que esto se le acababa el olor. Al instante. Como que no lo sentía. Y me dijeron. Mar. Dale vueltas. Todos los días. A estos palitos. Y eso es lo que hago. Y no vean. Lo que aguanta. De olor. Me encanta. Estas cosas no las descubres. Así por así. Yo es que si no fueran por ustedes. La verdad es que. Me hubiera quedado boba. Todo el tiempo. Diciendo. Ay estos. Aromatizantes no sirven. Se gastan rápido. Yo que sé. No se siente. Le voy dando vueltas. Todos los días. A estas varitas. Y ya se siente el olor. Como que si la acabas de abrir. Y este ladrón. Pues va. Justo. Uy. Aquí atrás que me caigo. Ven. Aquí. Y aquí ya tengo para conectar. Lo que es. La lámpara. También el teléfono. Y el ordenador. Ven. Magia. Este ha venido a salvarme la vida. Y así es como quedaría. Y así es como quedaría. Me en realidad. Y así es como quedaría. Ya no. BSJ. Como quedaría. Y así es como quedaría. Cada vez. Y así es como quedaría. Y así es como quedaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque el vivero que nos dijeron que iban a tardar una semana o 10 días, han tardado 10 y medio. Entonces hemos dicho, bueno, pues esta es la nuestra, vamos corriendo a por las plantas y la vamos preparando. Hoy no creo que me dé tiempo, pero bueno, mañana, cuando pueda, las vías... Es que eso va a quedar, cariño, ya lo tengo todo visualizado, ¿eh? Sí. Todo y todo visualizado. Y además, no sé qué pasa, cariño, que últimamente en muchos comercios, a lo mejor es impresión mía, se están curando en salud. Cuando haces un pedido te dicen, bueno, ya veremos si lo tenemos, dámonos una semana, y luego en realidad sí que lo tienen. No te prometen nada. No te prometen nada, pero luego yo creo que lo hacen como para curarse en salud. Sí. Y dicen, te la hago en una semana, y luego a lo mejor lo tienen ya rapidito, pero bueno, sí hizo la luz. Sí, hizo la luz un poquito. Está nublado y yo aproveché el momento para comprar el macetero de la planta esa que tenemos aquí para que no se vea ese tisto tan feo, mira. Vamos a ver si ha acertado porque yo con los tamaños bastante malísimas que soy. ¿Qué tal se ve ahora? Hombre, bastante mejor, ¿no? ¿Viste más? Sí. Yo creo que este no hace falta. A ver, sí, más bonito, cariño. Esta planta, de hecho, lleva días aquí y nadie la ha tirado. Basta que yo ponga un macetero de... De cerámica. De cerámica para que alguien lo tire. Esperemos que no suceda ningún accidente con él, porque así la planta sobrevive un poquito más y no se hacen daño sus raíces. Si se rompe el macetero, tampoco pasa nada. No está estorbando, pero alguien puede venir corriendo, una prisa o lo que sea, y se puede caer. Pero vamos a cruzar los deditos de que eso no vaya a pasar. Y aquí tenemos el carrito del gordito menor. ¡Olé, olé! ¡Ay, qué bonito está! Mírenlo por dentro con todos sus accesorios. Bueno, esos accesorios son de la silla del coche. Sí. Vean por ahí qué lindo está. Me encanta el color. Lo que pasa es que vamos a tener que tener muchísimo cuidado para que no se vaya a manchar, ¿verdad? Es como beige clarito, ¿no? Sí. Pero mira, me gusta porque es bastante alto, ¿ves? ¿Me queda bien? Tú le puedes llevar tranquilamente. Claro. Así es, para que te tape el sol. Y es todo terreno, ¿eh? Con este puedo... Meterte al monte. Mira, mira. Como gira. ¡Ey, me ha chocado! Es bastante cómodo, se mueve súper bien las ruedas. Me gusta, cariño. Buena compra, ¿eh? Sí, sí. Es de la marca Hané. Es muy buena esta marca. De toda la vida. De toda la vida, ¿verdad? Las cosas de toda la vida que siguen funcionando. Y es que esto dura muchísimo. Para el siguiente. Me encanta. El siguiente. Si hay un siguiente, pues es de la hereda. Sí. Sí, tú. Y aquí tenemos más cositas de Marifer que hemos guardado. Las teníamos bien guardadas. Las habíamos metido en estas bolsas para que no les entrara el polvo ni se estropearan. Pero las vamos a aprovechar porque si quieren están nuevas. Es tan nuevas. Es la pena, cariño. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, son cosas que ya conocen, ¿no? Claro. Esta es una hamaca. Con esta jugó bastante Marifer. Le encantaba, de hecho. A mí así está. Mira, qué bonita, ¿eh? Sí, a ver. Esto es una idea para que juegue. Este. Pero cuando ya tienen unos cuantos... ¡Ah, mira! Es de cero meses. Bueno, yo lo veo muy pequeñito para que esté ahí, ¿eh? A lo mejor de tres meses en adelante sí ya le pondría. Cuando crezca un poquito porque ya empieza a patalear y a poner los bracitos y a jugar con... Claro. Bueno, también se puede distraer. Y del otro lado, que eso sí creo que no lo vamos a usar porque... Este es color rosa. A Marifén no le gustó mucho. A Marifén no le gustó mucho. Lo compramos por comprar al final. Era para... Aquí está. Lo hemos envuelto bien. Lo teníamos bien envuelto aquí para que no se... Perdón, perdón. Se entiende más o menos que es... ¿Cómo se llama eso? Se pone en la cuna y tiene luces y una cancioncita y va dando vueltas. Y es como para que mientras que está en la cuna o está medio dormidito, pues que vea cosas bonitas o que se levante y juegue un poco. Bueno, son cosas... Canta también, hacía canciones y unas nanas. Está bonito, la verdad. Pero a Marifén no sé por qué no le gustó mucho. Vamos a ver, a lo mejor a Santi sí, oye. Bueno, nunca se sabe. Y aquí tenemos el porteo que hay que lavarle porque ese si lo usamos... ¡Ah, este es buenísimo, cariño! ¡Muchísimo! Este es buenísimo, este se pone... Bueno, te lo que les voy a contar que no sepan. Yo les voy a contar que no sepan ya, pero este es comodísimo. Sí. Nada más me quedaba a mí. Bien sujetito a la espalda. Y me ponía aquí a Marifén. Igual que iba pasando con ella muchas veces. Está muy chulo. Tengo que volver a... A practicar. A practicar, cariño. Porque este me acuerdo que me lo apretaba bien ahí, bien, para que se me agarre... Para que se anclara bien la protección de la espalda. Y no, a ver, yo iba con la niña aquí. O a veces mirándome a mí, o a veces mirándome por la frente, depende. Ah, bueno. Nos dábamos buenos paseos con este. Muy útil, muy práctico. Y en esta otra bolsa, aquí tenemos una hamaca. Vamos a abrirla para enseñársela a los gordis. ¿Abre de paso? Sí, a verla. Sí, porque estas bolsas al fin y al cabo las hay que romperlas ya. Ah, sí, sí. Este también a Marifén le dio muchísimo uso. Mira, está ahí, pero funciona. Sí, 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 está. Y vibra, para que se duerma rápido. Sí, si se pulsa este botón, hace como un... Un veneíto. Ay, qué niño más mono. Qué bonito. Me encanta. ¿Esto nos lo trajeron de allí de Estados Unidos? Sí, esto es un buen regalo, de hecho. Un buen regalo. Mira, Marifén. Casi. ¿Cómo se parece a Marifén? Casi. Este bebecito... Bueno, no hace falta que lo quites, amor. No lo quito ahora. Para que se hagan una idea. Sí. Aquí... Ay, mírale, las piernas, todo este bebecito tan bonito. Yo creo que de momento estamos realizados con lo que tenemos. Lo importante es que tenemos el carrito y la cuna. La cuna. Nos falta la cunita para hacer el colecho. Nada más eso. A ver si... Te falta montarla. Te falta... ¿Qué pasó? ¿Que se había apagado la cámara? Te falta montarla la... La cuna todavía no la ha montado. Muchachos, está atrasado. Hay tiempo de atrasar. Hay tiempo. El último día. El último día lo vas a querer venir a hacer todo. Como cuando nació la Marifer. Le digo yo, amor que estoy de parto, vete para la casa y tráete la mochila de la niña, las cosas mías y demás. No. Eso no lo estabas contando del todo bien. No, 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 no. Me voy a defender. Este muchacho... Yo estaba en el trabajo. Sí, estaba en el trabajo. Y claro, me llamó tu madre y me dijo, mal, ha rotado si estamos en un hospital. Y yo digo, ¿cómo? Pero yo le dije a mi mami que te dijera que trajera las cosas. Pero las cosas... Yo, como tenía tanta ansia y tantas ganas de ver nacer a Marifer, me dije, no, no, no. No vaya a ser que del trabajo a casa tarde mucho, cojo... No, no. Y me pierdo el nacimiento. Fui directamente. Al hospital. Directamente. Luego las cosas las cogimos ya después. Ya después. No sé si fue mi padre o mi hermana. Pues ya ni me acuerdo. La verdad, han pasado ya casi tres años. Pero ustedes, ¿qué hubiesen hecho? Si estás en el trabajo y te llaman y te dicen que ha roto aguas, ¿qué haces corriendo? Bueno, no veas cómo corrí del trabajo. Me quité el traje, la corbata, el chalet con los pantalones. Eso no me lo has contado. Bueno, salí quitando. Le dije al compañero, oye, que lo siento que me tengo que ir. Y me dijo, si hay mucho trabajo. Le dije yo... Bueno, sí. Ay, lo has dejado a medias todo. Ay, gordis. Les cuento que me he comprado una crema para alisarme el pelo. De... ¿Qué marca es? Olive Garden. Es esta. ¿Ven? La encontré pura chiripia. Quería ir hasta el centro, pero al final no pudimos. Y la encontramos ahí cerca del vivero. Bueno, y fue un acierto porque ya me urge. Muchas personas me preguntan, ¿Más por qué te alisas el pelo? Pues es lo mismo que le preguntes a una muchacha que tiene el pelo negro que por qué se lo pone rubio. Es lo mismo. Me lo aliso porque me gusta. No hay otra respuesta. Y para mí es mucho, mucho más fácil mantenerlo y manejarlo cuando está alisado. Gordis, yo voy a dejar el vlog hasta aquí. No sé cuánto hemos grabado, la verdad. Pero es que me quiero despedir porque hace mucho rato que no nos despedimos de ustedes. De hecho, Fernando se ha ido corriendo. No le quedó tiempo ni decir adiós. Lo sentimos mucho. Ya para la próxima sí le va a quedar tiempo porque ya a partir de mañana él ya está librando. Y ahorita me voy a alisar el pelo. Luego, luego tengo que ir a recoger a Marifer. Me la llevo al parque. Marifer y yo tenemos una rutina por las tardes impresionante. Entonces, para no aburrirles, voy a cortar hasta aquí lo que es el video. Y nos estamos viendo en la próxima, en la celebración de mi cumpleaños. Que si Dios así lo permite, vamos a hacer algo ahí bonito. Que Fernando tiene algo preparado que al final no me lo ha podido ocultar. Me lo ha tenido que contar todo porque es que no me pierdo ninguna, gordis. No me pierdo ninguna. Entonces lo van a estar viendo en el próximo vlog. Así que nada, amores. Un abrazo cibernético y dulce vida. Chao. Un abrazo cibernético y dulce vida. Un abrazo cibernético y dulce vida.